Era muy hermoso, la verdad, salió el sol, salió todo. Bueno, acá estamos tratando de hacer este acto en compañía del municipio de El Bolsón, en la cual, bueno, estamos contentos de que nos estén convocando a compartir este acto. En este caso, bueno, hoy vamos a tener la presencia de los veteranos de guerra, los hermanitos mayores, como nosotros siempre decimos. Bueno, decirles que, bueno, es una herida que nunca se va a cerrar, la guerra del 82. No ha sido fácil para nosotros que estuvimos en la parte continental, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos el despliegue continental de este lado del charco, ¿no? A mí me tocó estar en el regimiento 181 de Esquel, y bueno, de ahí éramos movidos, yo era conductor motorista, y bueno, viajábamos a Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado, en la cual, bueno, yo llevaba el tema de los vibres, los armamentos, municiones, un montón de cosas que llevábamos a Comodoro, y bueno, de ahí era trasladado a la isla. Bueno, también nosotros ahí desde Esquel, del 181, mandamos una sección de PANAR, y los tanques de guerra, que fueron muchísimos, y la verdad es que quedaron todos allá en la isla. Así que, son cosas muy tristes, y ojalá que en estos 36 años se sepa la verdad de todo lo que pasó. Nos gustaría que se sepa la verdad de todo lo que pasó allá en la isla, y que también se sepa lo que pasó acá en el continente, porque acá en el continente pasaron cosas muy tristes, que también, que en algún momento, de a poco, la vamos a ir contando, porque hay cosas muy tristes, pasaron cosas raras, incluso tenemos 17 muertos acá en el continente, murieron acá, así que nosotros también reivindicamos los 649, y los 17 nuestros que murieron acá en el continente. En el Bolsón, ¿cuántos movilizados hay? Bueno, acá no somos muchos tampoco, cerca de 20, 25 seremos, que bueno, estuvimos en la bajo bandera en el 82. Bueno, y hoy es muy importante que se puedan reunir junto a los veteranos, aquí en el Bolsón, ¿no hacía mucho que no pasaba esto? Sí, hace muchos años, la verdad que nunca se había dado esto, yo creo que de a poco vamos madurando, yo creo que vamos ya poniéndonos viejos, yo creo que la sociedad tiene que entender que fue una guerra que la padecimos todos, no solamente uno u otro, todos estuvimos haciendo lo suyo, desde su lugar que estuvo, en cada regimiento, también el agradecimiento a todas las fuerzas armadas que estuvieron, también porque todos cumplimos un papel, protagonizamos un papel importante, cada cual de su regimiento, de su escuadrón, de todos lados, así que, ojalá que, bueno, el próximo año nos podamos juntar todos, y ojalá que así sea, así se pueda cerrar esta grietita que está ahí en el medio, y ojalá que, bueno, la guerra de Malvinas nunca se va a cerrar esta grieta, esa grieta, no, sino esa, a ver cómo le podría decir, esa herida, es una herida muy grande que tenemos los argentinos. Gracias por ver el video.